en el vídeo de hoy día quiero compartir con ustedes mi experiencia con esta funda del ipad pro urban armor gear modelo metropolis es una funda que compré junto con el ipad pro me llegó muy poquito después con la inversión que significaba comprar este dispositivo no me atreví a utilizarla sin ningún tipo de protección en este caso después de ver varios reviews por youtube compré esta funda y quiero contar mi experiencia después de haberla tenido casi un año en este caso es una funda que está un poco sucia lo ocupo en el día a día en mi trabajo pero la verdad que ha sido una experiencia bastante positiva el ipad no se me ha caído mucho de hecho hoy día creo que ha sido el golpe más grande que le digo y tal vez eso me motivó a hacer el vídeo hoy día yo soy una persona que midió un metro 92 se me cayó desde las manos hacia el suelo y no tuvo ningún inconveniente bastante sencilla poner el dispositivo no se demora gran cosa en mi concepto es bastante práctica porque da bastante comodidad para utilizar el ipad sobre todo con un dispositivo que como digo es bastante caro habría que tener mucho dinero como para decir que a uno se le cae lo reemplaza sin que le duela y en mi caso es una herramienta de trabajo por lo tanto además es importante contar con él me pareció muy práctico el hecho de que tenga el portalápiz lo que lo hace bastante cómodo es compatible con los teclados que funcionan con el conector del ipad pro es bastante versátil porque se puede desconectar la tapa de la funda para conectar el teclado que vende apple o algunos otros fabricantes como se que logitech y utilizar la energía directamente desde este conector si debo aclarar que una de las dificultades que presenta el hecho de sacarle la tapa es que para colocarlo hay que hacer mucha fuerza nuevamente en este sector de manera que lo que aconsejo es quitar la tapa y por fuera hacer todas las fuerzas que se pueda para colocarla bien y además que como es pesado el ipad si uno no queda perfectamente bien colocado y por algún motivo tiran de la tapa es posible que finalmente se caiga la base una de las cosas negativas que tiene es que al ser esta funda voluminosa porque tiene este sector acá al lado donde va el lápiz que lo hace más ancho de lo normal y al ser tan robusta lo que lo hace muy bueno para las caídas hace que el ipad quede por silla grande que el tamaño prácticamente de un notebook regular cuando trato de guardar el ipad en el compartimiento más pequeño que es para una tablet regular no entra el ipad lo terminó siempre guardando en el compartimiento que corresponde al notebook y lo hago a la fuerza puede ser que se salga el lápiz cuesta la actualidad 90 dólares lo que me parece bastante razonable considerando que el ipad pro más el apple pencil puede costar en chile una suma bastante cercana a los 1800 dólares gastarse 90 dólares en proteger esta inversión me parece bastante razonable es una funda que plenamente recomiendo y les va a ser la vida más tranquilo porque como digo hoy día se me cayó de más de un metro de altura y no tuvo ni un problema no quedó ni una marca ni siquiera la funda espero que este vídeo les haya servido nos veremos en la próxima